¿Sabías que algo tan común como una naranja puede ser la diferencia entre sentirte al 100% o sentirte completamente agotado? Hoy les voy a compartir la historia intrigante de una de mis pacientes, Mariana, una joven llena de vida, pero con un secreto oculto que ni ella misma conocía. Mariana era una chica activa, hacía yoga, meditación y llevaba lo que ella consideraba una dieta equilibrada. Sin embargo, empezó a notar moretones en su cuerpo, encías inflamadas y una fatiga que no podía explicar. ¿Cómo era posible que llevando un estilo de vida tan saludable se sintiera tan mal? Después de meses buscando respuestas, Mariana llegó a mi consulta. Al revisar su dieta, algo me llamó la atención y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. ¿Podría una deficiencia en algo tan básico estar detrás de todos sus síntomas? Acompáñenme en esta travesía para descubrirlo. Después de que Mariana llegó a su consulta, pasamos largo rato conversando sobre su dieta y estilo de vida. Nos comentó que había eliminado por completo las frutas cítricas de su dieta debido a un malentendido. Había leído en alguna parte que estas frutas podían causar acidez y para evitar molestias estomacales, decidió evitarlas por completo. Sin embargo, lo que no sabía es que al hacerlo, también había eliminado una fuente esencial de vitamina C de su alimentación. Mariana nos confesó que además de los moretones y la fatiga, había empezado a tener problemas con su piel. Estaba más reseca y había notado una falta de brillo en su cabello. Todo esto, aunado a sus encías inflamadas, empezaba a dar una pista de lo que sucedía. Al ver su dieta detalladamente, notamos la ausencia no solo de frutas cítricas, sino también de otros alimentos ricos en vitamina C. No consumía fresas, pimientos, kiwis ni brócoli en cantidades significativas. Sin saberlo, Mariana se había asumido en una deficiencia de vitamina C. Lo más intrigante de esto es que, a menudo, pensamos que estas deficiencias son cosa del pasado, algo que le ocurría a los piratas en sus largas travesías por el mar, cuando desarrollaban escorbuto por la falta de esta vital vitamina. Pero la realidad es que, en la vida moderna y con las dietas restrictivas o mal informadas, aún es posible enfrentar este tipo de carencias. Decidimos hacerle pruebas para confirmar las sospechas. Y efectivamente, los resultados mostraron niveles bajos de vitaminas en su sistema. Al recibir la noticia de su deficiencia, Mariana sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque finalmente tenía una respuesta a sus problemas de salud y preocupación porque no sabía cuánto tiempo le llevaría recuperarse por completo. Antes de descubrir su deficiencia, Mariana seguía una dieta que aparentemente era saludable, pero tenía algunas carencias clave. En el desayuno tomaba un batido de proteínas con espinaca, almendras y plátano o una tostada integral con aguacate. Para el almuerzo, una ensalada de atún con lechuga, tomate, pepino y aceite de oliva o un puñado de frutos secos. En la merienda, yogur natural con un poco de miel y granola. Y en la cena, un pollo a la plancha con quinoa y verduras asadas, estas podían ser calabacín o berenjena. Aunque parece balanceada, esta dieta carecía de variedad en frutas y vegetales, especialmente aquellos ricos en vitamina C. Además, al excluir las frutas cítricas y otros alimentos ricos en este nutriente, Mariana estaba privando a su cuerpo de una fuente esencial de antioxidantes y otros beneficios. Mariana también era bastante activa. Practicaba yoga al menos cuatro veces a la semana, lo que le ayudaba con la flexibilidad y reducía su estrés. Dos veces por semana se dedicaba al entrenamiento de resistencia, utilizando pesas ligeras y bandas de resistencia. También solía correr al menos una vez a la semana, cubriendo distancias de 5 a 10 kilómetros. Sin embargo, con la fatiga causada por su deficiencia, notó una disminución en su rendimiento y energía, lo que la llevó a reducir la intensidad y frecuencia de sus entrenamientos. Antes de descubrir lo que me pasaba, me sentía atrapada en mi propio cuerpo. Cada mañana me despertaba exhausta, como si no hubiera dormido en absoluto. Los moretones, las encías sangrantes y la piel reseca eran recordatorios diarios de que algo no estaba bien, y por más que intentaba ignorarlos o buscar soluciones rápidas, seguían ahí. Sentía una frustración constante al no entender por qué, a pesar de hacer todo lo que creía correcto para mi salud, me sentía tan mal. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, pensando que quizás era todo mental o que estaba exagerando. La incertidumbre y el miedo me acompañaban cada día, y no sabía cuánto más podría soportarlo. Era como si una sombra constante me siguiera, oscureciendo todo lo que solía disfrutar. Realmente me sentía perdida y desesperada por encontrar respuestas. Comenzamos introduciendo alimentos ricos en vitamina C en su dieta. Las primeras semanas, Mariana incluyó jugos frescos de naranja y mandarina en su desayuno, complementó sus ensaladas con pimientos rojos y amarillos, y como snack optó por kiwis y fresas. Recientemente realicé un video preparando un batido con esos mismos ingredientes ricos en vitamina C que Mariana incorporó. Si les interesa verlo y aprender a hacerlo, déjenme saber en los comentarios y con gusto se los compartiré. También comenzó a tomar un suplemento de vitamina C para ayudar a aumentar más rápidamente sus niveles. Los primeros cambios no tardaron en aparecer. La fatiga que solía sentir comenzó a disminuir progresivamente. Después de unas semanas, sus encías dejaron de sangrar y los moretones, que solían aparecer con facilidad, comenzaron a desaparecer. Una vez que empezó a producir alimentos ricos en vitamina C y a tomar suplementos, Mariana notó una mejora significativa en su energía. Esto no solo le permitió regresar a su rutina de ejercicios habitual, sino que también la motivó a explorar nuevas actividades, como el pilate y la natación, que se convirtieron en adiciones regulares a su régimen de ejercicio. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en cambiar su mentalidad hacia la alimentación. Mariana tuvo que aprender la importancia de una dieta balanceada y la relevancia de no excluir grupos alimenticios sin una razón médica válida. A través de nuestras sesiones de educación nutricional, aprendió sobre la función de cada nutriente en el cuerpo y como una dieta variada y equilibrada es esencial para la salud óptima. Con el tiempo, Mariana no solo recuperó su energía y vitalidad, sino que también desarrolló una nueva relación con la comida. Se convirtió en una apasionada de la cocina y comenzó a experimentar con recetas saludables y ricas en nutrientes. Meses después, Mariana regresó a nuestra consulta, pero esta vez no fue por una deficiencia. Había decidido estudiar nutrición. Su experiencia personal la inspiró a ayudar a otros a entender y cuidar mejor sus cuerpos a través de la alimentación. La chica que una vez vino a nosotros en busca de respuestas, ahora estaba en camino de convertirse en una guía para otros en su viaje hacia la salud y el bienestar. La historia de Mariana nos enseña la importancia de la educación nutricional y cómo la comida no solo nutre nuestro cuerpo, sino que también puede transformar nuestras vidas. Y así de una dificultad nació una nueva pasión y un nuevo propósito. Desde que inicié este viaje, he entendido que cada elección que hacemos en torno a nuestra alimentación tiene un impacto profundo en cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente. Al principio, me sentía perdida y frustrada, pero este proceso me enseñó que no estamos solos en nuestra búsqueda de bienestar y salud. A veces, la solución a lo que nos aqueja puede estar en los detalles más pequeños, en esos alimentos o hábitos que pasamos por alto. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.